¿Cuántas víctimas fatales ya tenemos este año por siniestros viales? Y ya vamos llegando a las ochenta ya. Lamentablemente los índices, como otros años, están haciendo lo más normal y eso es lo que tratamos de evitar. Guillermo, desde Familias del Dolor ya han podido, bueno, dialogar con la familia, brindarle contención. Sí, 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 anoche lo reunimos con todos los familiares, estuvimos ahí justamente hablando y viendo de qué forma se podía llegar a tratar de ver hasta incluso la posibilidad de poder buscarlo al abogado burlando, que pueda llevar el caso, así que tratar haciendo la tratativa para que esto obviamente no quede en cinturón y que bueno, que los máximos referentes en la búsqueda de justicia, como es a nivel nación, burlando, bueno, si pudiera llegar a agarrar el caso, la familia está pensando en eso. Cambiamos el ángulo de la información y ahora vamos a hablar del ámbito del consumo en la provincia de San Juan, porque han aumentado las denuncias, pero también aseguran que sí.